Y además en el cloud, para que no haya vuelta atrás. Listo, ya estamos grabando todos. Pueden comportarse. Víctor, Víctor, uno, dos, tres. Yo creo que salte y vuelte a unir, ¿no? Ok, que si no se escucha. Ah, no, no nos escuchaba. Dejó hablar, pero no nos escuchaba. Está llegando gente, pero yo creo que ya nada más estamos esperando que Víctor tenga el audio. Yo creo que ya aplica, Víctor, la de reiniciar la computadora completa. Sí, sale que no tienes micro, Víctor. No lo detecta tu compu. No tienes la imagen esa de los Simpsons de problemas técnicos. Está el ayudante de Santa, creo que mordiendo un cable. Ah, mira, ya sale su micrófono. Ya vemos tu micrófono, Víctor. Ya solo se ve cerrado. Ok, nos lee por lo menos. Eso quiere decir que nos escucha también. Casi estamos ahí. Para los que acaban de entrar, nada más estamos esperando que Víctor tenga audio y vamos a comentar. A ver. Escuchamos, pero tienes interferencia bastante. A ver cómo me escuchan. Sí te escucho yo. ¿Me escuchan claro o...? Se escucha un poco de ruido, pero sí te escuchan. Ah, ok. A ver ahí. Sí, o sea, tu voz se escucha claro. Más bien como que se escucha un ruido de... ¿De cómo qué? Con interferencia, con... Ahí me dijeron que escucharon los mensajes. Sí. Ahí se paró tu miel por... Bueno, pues es el micrófono del ala. Ah, caramba. Ah, no, ahí está. Bueno, pues más o menos ya estás, ¿no? Por lo menos te escuchamos bien. Ok. Yo también los escucho bien. Bueno, pues vamos a darle inicio a esta pequeña reunión del mes de agosto. El título es Batch Hacking 101 y nuestro amigo Ismael Jiménez, líder del capítulo, nos ayudará a presentar la agenda y que nos espera el día de hoy. Adelante, Ismael Jiménez, ¿cómo andan todos? ¿Dónde, Ismael? ¿Nos escuchas? Creo que lo perdimos. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. No sé qué le pasa al Zoom. Está muy lento. Pero bueno, bienvenidos, como siempre, a una reunión más de OWAS Riguera Maya, la reunión de agosto de 2021. Y pues la agenda de hoy va a ser una introducción por parte de nuestro sponsor, el sponsor que patrocina los premios del Cápsule de Flag desarrollado por Víctor. Una leve reseña sobre lo que es la compañía IPAM, que es quienes nos están patrocinando. Vamos a tener una charla con Eduard Montes, que nos va a platicar sobre su experiencia en la compañía. Luego vamos a hacer el walkthrough del Cápsule de Flag desarrollado por Víctor. Luego Víctor nos va a mostrar un poco cómo hizo la personalización de su batch, el batch que ven ustedes en la pantalla. Después de eso, pues veremos temas generales sobre el evento que hacemos cada año. Vamos a ver temas generales sobre lo que viene para nosotros como comunidad. ¿Ok? Entonces, pues sin más nada que agregar de mi parte, pues les cedo la palabra a Abril Castro, que en este caso es quien representa a nuestro patrocinador. Hola a todos, muchas gracias por invitarnos a estar con ustedes en la comunidad. Como bien dijo Ismael, yo soy Abril y ya tengo más de tres años trabajando para IPAM. No sé si algunos de ustedes han escuchado o no ya de esta compañía, pero les voy a platicar un poquito. Y si les quedan dudas, pues después Ismael les puede compartir mi contacto. Yo trabajo en el área de marketing dentro de IPAM y la compañía como tal es bielorrusa. Entonces, la primera oficina se abrió hace más de 25 años en Europa del Este, muy alejado de nosotros. Y poco a poco ha ido creciendo y ya ahorita tenemos presencia en más de 30 países diferentes. Nuestros headquarters están en Pensilvania. Y aquí en México hace seis años se abrió una oficinita pequeña en Guadalajara. Esa oficina, pues durante este tiempo ha ido creciendo, ha ido cambiando. Y actualmente ya somos más de mil personas trabajando en IPAM. La mayoría de nosotros en Guadalajara, pero también estamos distribuidos a todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Entonces, si quieren trabajar desde la playa se puede. Si en algún punto quieren trabajar desde las oficinas, también hay posibilidad. Y seguimos con ese crecimiento pues bastante grande. Tenemos metas de abrir más oficinas dentro de la República, por ejemplo, en Monterrey. Y pues hay bastantes oportunidades en todas las áreas de la compañía. Lo que hace IPAM pues es muy sencillo. Somos una consultoría que se dedica a darle solución muy puntual y en temas tecnológicos a diferentes clientes. Nuestros clientes desarrollan en conjunto con nosotros productos que usamos pues prácticamente todos los días. Desde plataformas de streaming, tu plataforma favorita de trading, el navegador en el que buscas cualquier duda que puedas llegar a tener, el sitio en el que reservas tus vacaciones. Son bastantes variados los desarrollos en los que estamos trabajando. Y normalmente lo hacemos en conjunto con otros equipos que están en Canadá o en Estados Unidos. Pero también pueden estar, no sé, en China o en alguna parte de Europa del Este o incluso en Latinoamérica. Entonces, IPAM se encuentra en diferentes localidades. Y algo que nos distingue de otras compañías en este mismo ámbito de tecnología. Y se los puedo decir yo que en mi carrera ya he pasado por más de cinco o seis compañías de tecnología. Es que IPAM tiene muy claro sus paths de carrera. Si tú quieres hacer un crecimiento profesional dentro de tu misma línea. Si quieres volverte senior. Si quieres llegar a tener un path en arquitectura. Ser un manager. Hay gente que ha ingresado como helpdesk y se ha vuelto DevOps. Hay gente que ha decidido perseguir un path de Java o de Python. Nací a ser un ingeniero de datos. Entonces, todas esas posibilidades te las ofrece IPAM. Y es algo que no he visto yo en otras compañías. Entonces, eso es algo que nos hace diferentes. Y, pues, como ya les había dicho, tenemos muchísimas posiciones disponibles. La mayoría para trabajar de manera remota. E incluso una vez ya dentro de IPAM, si les interesa irse a trabajar y vivir en otro país. La compañía se encarga de pagar por la reubicación de ustedes para que puedan llevar su carrera fuera de México. Y con eso me despido. Muchas gracias a la comunidad por darnos este espacio. Y, pues, le voy a ceder la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edu Armontes. Yo trabajo para IPAM desde diciembre del año pasado. Llevo siete meses dentro de la empresa. Pues, bueno, básicamente que mi puesto aquí en IPAM es Lead System Engineer. Y, bueno, ¿cómo llegué a IPAM? Básicamente, el equipo de atracción de talentos llamó muy rápido mi atención. Por dos cuestiones. Pues, bueno, obviamente la protección. La protección, yo soy un padre de familia, tengo dos hijos, una esposa. Y, pues, bueno, en este caso la protección de los seguros se extiende no solo para mí, sino que extiende para mi familia. Entonces, algo muy importante. Fue una de las consideraciones más importantes que tomé para llegar a la empresa. Otra de las cuales fue la cartera. Porque, para ser sinceros, eso fue lo primero que me llamó la atención, la cartera de clientes. Como bien lo dijo mi compañera este abril, tenemos clientes, no puedo decir lamentablemente los nombres de los clientes, pero tenemos desde clientes desde el sector financiero a sector automotriz. Incluso tenemos clientes que se dedican al área de entretenimiento. Digo que todos hemos visto películas o series de este cliente. Y el que me llamó la atención, específico mi atención, fue el sector de videojuegos. Es un videojuego bastante adictivo y bastante grande actualmente. Esas fueron como que las principales razones por las que decidí hacer el intento de Nipan. Y, bueno, afortunadamente me quedé dentro de la empresa. Una vez ya dentro, bueno, yo venía muy mucho de la parte de Nube. Básicamente yo solo usaba un poco de Nube, un tanto de Linux, otro poco de otras cosillas más. Básicamente la empresa apostó un poco por mí porque lo que necesitaban era ingenieros que supieran, en este caso, contenedores, Docker, Kubernetes y otros stacks relacionados. El proyecto fue multicultural en este caso. Yo trabajé con compañeros de, en este caso, de Ucrania e India, en este caso. Y, pues, bueno, básicamente mi aprendizaje fue básicamente con el onboarding. Gracias al onboarding de este proyecto fue muy fácil aprender estas tecnologías que yo no dominaba o que yo no conocía a profundidad. Y afortunadamente para mí, para el proyecto, bueno, la habilitación de estos ingenieros, tanto en México como en India, fue bastante satisfactoria. Me gustaría platicarles, eso básicamente hasta ahorita es mi, es el trabajo. Es el trabajo de cualquier ingeniero dentro de Nipan. Pero, bueno, a mí me gustó ir un poco más allá hacia los extras. Obviamente los extras repercuten dentro de tu currículum, dentro de la empresa, tanto como otros beneficios, básicamente. ¿Cuáles son estos extras? Básicamente yo también soy entrevistador dentro de Nipan. Entonces, pues, bueno, si te quieres unir al equipo, probablemente yo a la Jorte entreviste o si no el equipo que tenemos de ingenieros dentro de Nipan. La finalidad de los entrevistadores es, pues, no estresar al candidato, básicamente, sino que hacer una plática más amena para que, pues, bueno, esa sea más que nada una charla y no como una entrevista, un interrogatorio así de que te saque todo ese estrés y no des tu mejor performance dentro de una entrevista. Básicamente es eso. También soy parte del programa de expertos de AWS, donde básicamente tenemos grupos de estudio. En este caso son de autoestudio. Y, pues, básicamente, como cualquier estudiante, pues, puedes tener alguna duda. Estas dudas son levantadas dentro de un chat o incluso se pide una sesión de preguntas y respuestas en vivo para que la interacción sea más rápida y más eficiente. Otra de las partes, si están interesados en la parte de certificaciones, para ser sincero, nunca había topado con un programa de certificaciones tan rápido y tan sencillo como el que tiene Nipan. Les cuento más o menos cómo es el proceso. Cada dos o tres meses, este, Nipan, en este caso, mi experiencia es con AWS. Cada dos o tres meses levanta la mano y tú dices, hey, quiero participar en el programa de certificación. Ah, ok. Yo participé en el de DevOps Profesional de AWS y me certifique en abril, en el pasado abril. ¿Cómo fue esto? Básicamente, presenté un pequeño examen, no muy complejo. Posteriormente, Nipan me dio el acceso al Linux Academy para hacer mi autoestudio. Yo cumplí con entregar, pues, bueno, el certificado de finalización. Nipan también me proporcionó tres días de estudio con training especializado de AWS. Y al final te dan el voucher. Entonces, prácticamente tú ya lo único que tienes que hacer es meter el bol. Básicamente, presentarte al examen, obtener la certificación. Y, pues, el beneficio es, en este caso, este, es un ganar-ganar. La certificación es tuya. Y, pues, solamente también para IPAM es cuenta, cuenta la certificación. Por último, y no más y no menos importante, me gustaría hablar del equipo. El equipo, ya somos casi cerca de 120 personas dentro de esta parte de nube, de infraestructura como código. El equipo es, creo que, de lo que más me encanta y de lo que más me siento orgulloso de la empresa. Tenemos un chat, básicamente, ahí donde, pues, prácticamente desde compartir memes, desde saludar a las personas, a los compañeros, invitarlos a estas conferencias como las que actualmente Ismael nos hizo el favor de invitarnos. Y, pues, nada, también si tienes dudas, este, sobre, oye, yo no soy un experto en, no sé, en CloudFormation, en Ansible, en Terraform, etcétera. Tengo esta duda. ¿Quién me puede ayudar? Ah, pues, básicamente, casi siempre alguien del equipo te va a decir, yo te ayudo, este, dame unos minutos o búscame por el chat, etcétera. Y creo que es de lo más, de lo más, más importante y de lo que más me siento a gusto dentro de la empresa. Sin más, no le quiero quitar mucho el tiempo. Esa es mi experiencia dentro de los últimos siete meses dentro de mi carrera de IPAM. Y, pues, bueno, cualquier comentario o duda, pues, bueno, tienen Ismael para nuestros contactos. Y, bueno, muchas gracias por el tiempo y por su atención. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Eduard. Pues, bien, agradecemos a IPAM por el apoyo que está brindando la comunidad con estos, pues, con los premios que vamos a dar a los que lograron resolver el Capture the Flag. A continuación, pues, vamos a ejecutar, pues. Justo te iba a preguntar, ¿cuáles son los premios, Ismael? Ah, es un premio sorpresa. Ah, es sorpresa. Ahí se ve mi badge, ¿no? Ok, bien. Pues, tenemos aquí nuestro badge. Yo supongo que los que recibieron su badge, le compraron la pantallita y toda la onda, ¿no? Pero, pero igual, los que no, subieron la versión sin pantalla después. Ya, creo que Víctor modificó un poco su Capture the Flag para poder trabajar con el badge sin necesidad de la pantalla. Si es así, ¿no? Ok. Bien. En este caso, no me dio mucho tiempo de hacerlo con, de prender mi máquina virtual con Parrot, así que voy a tener que hacerlo con Arduino y Windows. No maten al mensajero. Bien. Entonces, tengo conectado mi badge con un cable USB-C. Este es detectado por el software de Arduino en el COM3. Cuando ustedes conectan su badge, pues, en la consola serial les va a aparecer. Es posible que no les aparezca nada. Y si es así, pues, simplemente presionan el botón que está aquí en la península de Yucatán. Para que puedan ver si es que, si es que el badge está interactuando realmente con la consola del Arduino, del software de Arduino. Creo que ya no escucho a Víctor. A ver, Víctor, habla. Se ve pixeleado. Creo que no nos escucha tampoco. Lo primero que les va a aparecer es precisamente esto, el banner de bienvenida creado por Dark World. Entonces, estuve haciendo un montón de pruebas ahí, checando unas cosas. No sé, la cosa es que al final lo único que tenía es que enviarle. Será. Pues, empezamos probando. Porque para los que han trabajado con Arduino, simplemente hay una forma de interactuar con el badge que es enviándole comandos at. At. Y hay cierta sintaxis para las variaciones de los comandos que puedes enviar con Arduino. Pero para cada cosa que le enviamos, simplemente nos regresaba un mensaje de error. Finalmente. Esta consola es la serial de Arduino, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Susan Linux pueden utilizar Minicom y funciona igual. O pueden programar un script por ahí en Python o lo que más les guste manejar y sin problema. Poniendo, obviamente, los parámetros correctos, ¿no? Recuerden que la velocidad de transmisión para conectarse con el badge es de 115.200 audios. ¿Ok? Así que asegúrense que eso esté seteado correctamente para que no tenga problemas en ese aspecto. Y, pues, ya después de haber saltado algunos problemas con drivers, pues, yo sí logré conectarme, ¿no? Entonces, lo que teníamos que enviarle aquí en primera instancia a nuestro badge, pues, no era otra cosa más que lo mismo que tienes que hacer cuando no sabes qué hacer al momento de estar en frente de una terminal. Si no conoces los comandos de una línea de comandos, pues, lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda. Y, si se fijan en la pantalla, lo que aparece primero es el flag 1. Si se fijaron, en la pantallita de que está conectada al badge, aquí apareció el flag. También te aparece en la terminal. Entonces, una vez que ya encuentras el comando correcto de cómo pedir la información al badge, pues, simplemente ya es, pues, prácticamente camino, pues, está abajo, ¿no? Aquí tenemos, pues, una especie de pista donde nos dice que, pues, tenemos esta información, así como es que si le mandamos la instrucción file, pues, nos va a hacer algo como cargar un archivo. No es muy específico y hay otras tres instrucciones que debemos descubrir, ¿ok? Entonces, pues, vamos a enviarle la instrucción file. La instrucción file nos devuelve, pues, una información necesitada. Y, pues, vamos a usar nuestro desencriptador favorito. Cambio aquí. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos, pues, la información ya descifrada utilizando base 64. Nos arroja, pues, a primera instancia, dirías, ¿no? Pues, nos arroja pura basura, ¿no? Pero, obviamente, tenemos aquí la firma del tipo archivo, que es un archivo, pues, una imagen. Nosotros, al convertir la imagen, pues, simplemente vamos a obtener un archivo de imagen, ¿no? Ahí está. Outputs. Ok, ahí está. Nos muestra la imagen, que no es otra cosa que un código QR. El código QR, pues, nosotros al momento de... Se ve sobrepuesta el video del batch. Ah, ok. O nada más mueve la pantalla tantito. Ahí está. Ok. Aquí tenemos un código QR, que es lo que logramos obtener cuando nosotros escaneamos ese código QR. Dice, sigue buscando. O sea, en ese momento decimos, sí, pues, llegué a un callejón sin salida. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, simplemente, pues, hay que seguir buscando. ¿Y dónde tienes que seguir buscando? Pues, en... En el contenido del mismo archivo que acabas de pegar. Aquí, ¿no? Buscamos más abajo. Empezamos a explorar qué tanto tiene ese archivo. Recordamos que algunos archivos ocultan información. Sobre todo, se acostumbra mucho a utilizar, pues, ocultar información dentro de archivos de imagen. Y llegamos hasta el final del archivo y vemos que hay una especie de código aquí que no es familiar con, pues, con toda la basura que nos traen acá, ¿no? Entonces, esto mismo acá lo podemos utilizar. Hasta allá regresó, Víctor. Sí, ¿ya me escuchan ahí? Ya. Sí. Tenía problemas con el Bluetooth. Nos presume que tiene audífono tu Bluetooth. ¿Cómo era? Estoy aquí usando cable. Ok, aquí ya logramos descifrar qué trae en la parte final del archivo de imagen que contiene el código QR. Y hemos obtenido la segunda bandera. Eso no nos va a aparecer en la pantallita, me parece. Eso no nos aparece acá. Hasta ahí solo estamos en el Stage 1 completo. Vemos que tenemos, pues, más información aquí que hay que seguir descifrando. Entonces, pues, simplemente vamos acá. Lo sacamos descifrando y nos aparece aquí esto que se parece mucho a lo que tenemos en el... En la terminal, que es lo que nos había salido al principio. Esta parte de aquí. Esto de aquí, ya lo logramos encontrar qué significa. Y son estas cuatro instrucciones. Estas son las cuatro instrucciones que soporta o que admite el código que viene en el CTF. Ok, puedes enviarle la instrucción IP, la instrucción file que ya conocíamos. Puedes utilizar clear, que es lo que va a hacer reiniciar el CTF por si te atoraste en algo, quieres repetir alguna instrucción. Y la instrucción run. Aquí vamos a ver qué es lo que hace la instrucción run. Entonces, vamos a enviarles la instrucción. Voy a poner la pantalla. Voy a ver cómo cambiarlo. Screen y enviamos. En ese momento, en nuestra pantalla del batch aparece y dice service on. Ok, y en la terminal de la consola serial nos aparece este código. Vamos a intentar visitar este código. Pase 32. Aquí dice wifi CTF y nos aparece el flag 3, ¿no? Pues en primer lugar. Luego dice wifi CTF. Y pues aquí este tal vez puede ser el paso, ¿no? Y lo que hacemos enseguida es pues simplemente conectarnos o verificar nuestra lista de... Ah, déjame ver aquí. Display capture. No se ve, ¿no? No se ve, ¿no? En la lista de redes inalámbricas se ve a aparecer una que diga wifi CTF. Bueno, aquí parece que se reseteó la... Se reseteó el batch. ¿Por qué? No sé, tiene como una especie de... Protección avanzada de Víctor. Tiene... Iba a decir bugs, pero quedó mejor el tuyo. Ok. ¿Qué pasó ahí? Es que ya no escuché porque estoy viendo si me dan unos audífonos este... Con cable para no... Ok. Ok. A ver, ¿cuál bug? ¿Cuál bug? A ver. No, protección avanzada, no, no tiene bugs. No, sí tiene. De hecho, sí tiene. A ver, deja... Veo que... Si no cambió el puerto aquí... Fue el IDS, detectó el intento de... El IDS. Ok, miren, aquí ya tuvimos que resetear. Hacemos los pasos otra vez. Recuerden, el puro file. Empezamos a hacer todos los pasos de ese encriptado. Le enviamos ahora a la construcción ROM, que va a levantar el servicio wireless. En este caso. Le voy a mostrar... Y vemos... Aquí debe haber una que diga Wi-Fi CTF. No, no está levantando. Se muere el Wi-Fi. Pero bueno, ustedes deben ver un SCID que se llame Wi-Fi CTF. Este es el password. Y... No recuerdo... Creo que le mandabas aquí. Ah, sí. Le pedías la IP o una vez que te conectabas, ya obtenías o podías saber que la IP que te da... O el direccionamiento que te da... Bien, ya sabes, cuando tienes direccionamiento dinámico de una red inalámbrica, puedes ver quién es el DHCP que te sirve esa dirección, quién es el DNS. Y en ese caso, viene una dirección IP. Que está aquí, la 10-20-1-2. Esa dirección IP. Pues entran a la dirección IP una vez que ya se conectaron vía inalámbrica. Y les va a dar unas instrucciones. Y esas instrucciones consisten en concatenar de esta manera, enviándolo como parámetros en la URL, las tres flags que ya obtuvieron. Una vez que envían eso, en su pantalla les va a aparecer. Felicidades. Han logrado terminar el cárcel de plan. Aquí no me está cargando el wireless. Pero tienes la imagen ahí, ¿no? Lo puedes flashear. Ah, sí, lo puedo planchar otra vez. ¿O crees que sea de otro tipo de...? Pueden aprovechar todos para replicarlo. Gente que ahí a Francisco, este, le tenía problemas con el inalámbrico. Y no se podía conectar. O sea, como que se caía. Sí, eso es lo que me está pasando. Ajá, pero... Quién sabe cuál es el que estén utilizando ahí. Porque, pues, yo lo estuve probando y no se caía el inalámbrico. Sí, igual lleva. Esto me está pasando ahorita. Ya sabes, Morphe. A ver, este... Bueno. Ahí, este, nada más ahí comenta la... Bueno, hay que comentar la parte del comando IP para ver qué dirección IP es la que se está asignando ahí al batch. Fíjate que eso nunca lo pude sacar. O sea, la parte del comando IP nunca me dio información. ¿No te arrojó? Aunque escribieras IP, ¿no te mostraba el IP? ¿Se muestra ahí en el display? No, no, no me la muestra. Y de hecho, no te debe estar mostrando asistente 0x. Ese es el principio. Sí, porque... Como que... Como que no está jalando. El juego de la vida. Aquí le puedo dar un run directamente. No, no te va a dejar porque tienes primero que ir por pasos. O sea, pero tienes que poner el help para que te muestre... Te muestre los comandos, que nada más muestra uno, pero indica que hay tres más. Claro. Y la bandera, que de hecho ahí debe haber aparecido. Entonces, cargas el archivo, copias, y ahí copiaste. Este, ejecutas el run. Ok, ahí ya le puedes dar este IP. Mira, se reseteó el batch, ¿viste? Ahora. Te voy a ver si lo puedo flashar otra vez. Está rarísimo, ¿no? Mientras, si puedes... Podría mostrar la parte de... De personalización del batch. Ah, sí. No hay ningún problema. Va. Entonces, les doy aquí compartir pantalla. Va. Bueno, aquí el anfitrión me tiene que dar la chance. El Paulino. Ah, sí. No me pidió autorización. Pues cuando le doy compartir pantalla, misa, el anfitrión deshabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces, ¿no? ¿Qué se anfitrió? No, después, después de los nepes, el primer, el primer... Deshabilitó todo a la... Sí, no. Yo pensé que todos éramos amigos y buena onda, pero ya vi que no. Y buena onda. No, pues eso no existe. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ah, bueno. A ver... Bueno, sabe. Repite el walkthrough de Isma en lo que Isma... Corrígese, cero. Si lo tienes. Es que tendría que cargar. Déjalo, déjalo, déjalo. Sí. Bueno, pues a ver, este... Bueno, yo no tengo otra cámara para mostrar el badge. Este... Voy a... Reiniciar. Bueno, pues realmente este pequeño código es simplemente para... Pues común. Son ideas para el siguiente evento. Este que, pues, que puedan los asistentes, este... Pues, pueden mostrar su identificación, ¿no? Entonces, este... Bueno, es la idea principal. Y entonces, aquí... Aquí no hay nada que buscarle. No hay que hacer un capture de flag ni nada que ver. De hecho, ya te manda en la... Te manda el help. Que, pues, muestra la ayuda. Ay. Bueno. Dejen activar el echo como estoy usando el minicom. Ahí está. Aquí es donde tiene un pequeño bug. Ahí está. Protección avanzada que da... Es comandos. El change es simplemente para cambiar el... El... Así la... En el display. En vez de que diga asistente 0xFF. Muestra lo que es el... Va a ser lo que es este asistente. Y el nombre. Por ejemplo, le voy a poner change. Y ya me va a pedir ingresa el nombre a visualizar en la pantalla OLED. Entonces, me va a poner mi nombre. Víctor. Ok. Y en el display, a ver si puedo... Manipulo. Bueno, no creo... Bueno, las... Este... Bueno, en el display va a mostrar asistente Víctor. Y, por ejemplo, bueno... También tenemos Twitter, Facebook... Y, este... Bueno, hasta ahorita son esas dos redes sociales. Pero se le puede agregar más cosas así para el Instagram. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que aparezca parte de mi nombre... Pues, quiero que aparezca mi Twitter, ¿no? Y voy a poner, no sé... Arroba Víctor, ¿no? Como ejemplo. Y en el display... Va... Va a cargar... Y va a decir Twitter, arroba Víctor. El chiste está en que... Va a estar un tiempo determinado. Creo que está como un segundo y medio. Muestra el... Así... ¿Cuál es tu Twitter? Y luego se cambia otra vez al nombre del asistente. Y luego vuelve a regresar. Está en un ciclo. Muestra Twitter y el nombre del asistente. Pero, ¿yo sabes qué? Pues, también tengo Facebook, ¿no? Pongo Facebook. Va a pedir que ingrese... Pues, el... Así el nombre... Así mi Facebook. Entonces, pues, no sé. Lo va a poner a través. Vamos a hacer Big Mech. Y ya también va a aparecer... También la leyenda de Facebook. Con... Con Big Mech. Y vuelve a rotar. O sea, muestra asistente. Muestra Twitter. Muestra Facebook. Y así sucesivamente es... Es un... Pues, un... Es nada más la presentación del asistente al evento. O puede ser también para el conferencista. No sé. Así es... Así lo que decidan ustedes. Y... Pues, adelante. No hay ningún problema. Y digamos, chin. Me equivoqué, ¿no? Pues, que siempre... No... No creo que diga... Víctor, ¿no? Y quiero mi... Mi nickname, ¿no? Pues, vamos a ponerle. Pongo. Dargoff, ¿no? Y ya se... Sobrescribe. Y va a mostrar su nick. O sea, ahora sí es... No está casado a... A un nombre como tal. De hecho, algo que le falta es validar lo que son los caracteres especiales que no lo he probado. Y... Por ejemplo, los acentos, ¿no? Y también el tamaño del... Así el espacio para... Para el nombre. Y el otro... Y el comando es el... No sé... O wasp. Y ya nada más simplemente es para que se vuelva a cargar el banner, ¿no? O wasp la tamaño. Y hasta aquí, pues, es la parte del... Del bat. Y a ver si... Voy a cambiar mi cámara. Voy a... Voy a dejar de... Vean como... Quedó el resultado final. Ah, no. Aquí... En ese video... Ahí está. Y entonces... ¿Lo están viendo? Sí. ¿Sí lo ven? Ok. Ahí está. Aquí está muy brilloso. Bueno, aparece asistente, corre Twitter. Twitter aparece Facebook. Y así se va recorriendo poco a poco. Y ese es el chiste de este pequeño código. Digo, le faltaría la parte de que se pudiera conectar a la... A la red inalámbrica. Confiar a... Sí. Que van en el evento y que puedan confiar su body y se... Se logue o se... O se conecte a la... A la red inalámbrica del evento. No sé. El algo que mencionó la otra vez, Ismael. También lo del Bluetooth. Para que también le lleguen notificaciones. Habría que ir complementando ese código. Sí. Este... ¿Qué tal algo que... Que sea como en base a la vacuna que tienes? Es el porcentaje de probabilidad que te pase el malware, ¿no? Y utilizamos el Wi-Fi o algo así. Los beacons para ver quién se acerca con quién. Yo creo que... Muchas gracias. Está muy bueno. Yo creo que es un muy buen inicio para... Para empezar a jugarle. ¿Esto ya lo subí, Pepe? Este lo subí. A ver. Ah, si te sigo compartiendo la pantalla. Lo subí aquí al GitHub. Al mío, al personal. Aquí está el link. Ahorita lo compré en la reunión, los links. Y... Y bueno, ahí el de... Ese ya lo había compartido. Ahí en el Telegram. Este... Nada más que... Bueno, ya no lo quise poner en el... En el... En el ford de... Del Electronic Arts. Porque como que... Para no darle... No perjudicar la estructura de los directorios, ¿no? O sea, como que... Como que... Lo podemos poner en otro branch. Sí, sí lo metemos después. Nos lo platicamos. Sí, digo para acá. Yo no lo quise meter en el Electronic Arts. Por eso dije, chino, no quiero este... Descomponer lo que tienen ahí. Entonces mejor este... Mejor platico con ustedes. Y ya así este... Pues estamos al... Pues ya así nos ponemos de acuerdo. Ya lo vamos subiendo. No hay ningún problema. Sí. La verdad es que está muy bueno. Yo creo que... Va a estar interesante ver todo lo que se va a poder hacer ahorita. Sí, incluso este... Bueno, no sé si lo... El comentarlo, pero bueno, ya estamos en esto. Es este... Quiero el... Bueno... Como di clases en la universidad... Y di la materia de la información. Y algo que a mis alumnos les ponía práctico. No, se fue tu audio, Víctor. ¿Escuchan a Víctor? No, no, no se escuchan. Víctor, ya no te escuchamos. Víctor. Creo que no se escucha. Víctor. No, creo que... Yo también tenía audífonos Bluetooth y los cambié por cablecito. No te escuchamos, Víctor. No. Pues en lo que regrese el audio de Víctor, ¿quieres avanzar, Isma? Estoy tratando de... Flashar el... No, se desconecta el Batch tan pronto levantas el Wi-Fi. O sea, la computadora lo desconecta y vuelve a conectar. Por eso se resetea. Tengo que checar eso más a fondo. Pero bueno, yo creo que por lo menos los primeros pasos quedan claros, ¿no? Sí, fue buen walkthrough. A ver, Víctor todavía no tiene audio. A ver si... No sé si alguien tenga alguna duda por ahí. Sí. De los que sí tienen audio. Bueno, creo que... Creo que todos van a empezar a jugar ahorita a partir de eso. Sí, sí. A ver, si hay dudas, ¿no? Ah, no. Es Víctor. Está teniendo problemas con el audio. Ok. Pues... Reiniciar, ¿no? ¿Qué más le queda? El viejo truco de reiniciar. Ok. Bueno, ¿quieres hacer como el resumen, Isma? Sí. Te regreso, Víctor. Claro, pues, ya como escucharon, como dijo Víctor también, tan pronto conecten su batch a su computadora y sea detectado por esta. Pues, simplemente... Pues el primer comando que tienen que enviarle a su batch, recuerden, es el comando help. De ahí les va a aparecer, pues, una especie de pista donde les dice que hay cuatro comandos, solo uno de ellos aparece descubierto, que es el comando file. Usted le mandan ese comando, esa instrucción, y les va a aparecer, pues, una especie de, pues, información cifrada, ¿no? Esta información la pueden descifrar. En este caso, el algoritmo que se utiliza es base 64. Pueden utilizar lo que ustedes quieran para descifrarlo, hasta desde la línea de comandos, ¿no? El resultado de este es un archivo JPG, que no es otra cosa que un código QR. El código QR, ustedes, al momento de leerlo, les va a decir, sigue buscando, ¿no? Hay un typo, pero sigue buscando, ¿no? El chiste es que, pues, puedes llegar a sentirte como que estás en un callejón sin salida. De ahí, lo único que tienes que hacer es explorar un poco más el contenido a nivel binario, por decirlo así, del archivo. Y al final de este contenido vas a encontrar... Vas a encontrar... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, no? Al final del archivo vas a encontrar, pues, una especie de texto que no se parece, pues, a lo que normalmente puedes ver en el contenido de un archivo JPG. Así que intentas descifrar esa parte. Y te va a llevar a lo que es la bandera número 2. Creo que no se ve por el lado. Te va a llevar a la bandera número 2, que también trae un texto cifrado. Ese texto cifrado, igual intentas descifrarlo. En este caso, es base 64 también. Y ahí ya vas a poder ver los cuatro comandos posibles que permite el código del CTF. ¿Ok? Que son IP, File, Clare y ROM. El comando que te va a hacer continuar con el Capture de Flag, pues, es el comando de ROM, que lo que hace es levantar un SSID que se llama Wi-Fi CTF. Aquí tenemos el password. Y también vas a obtener el CLAC número 3. ¿Ok? Si revisas un poco las características o la dirección IP que te brinda ese SSID, pues, simplemente vas a poder discernir que a donde te tienes que conectar es a la IP 102012. Quizá puedes hacer un port scan o alguna cosa así, para poder encontrar qué otros dispositivos tienes conectados en esa red. Y, pues, simplemente vas a llegar al mismo lugar. Vas a encontrar esta IP dentro del home de la parte web de esa dirección IP, pues, te va a dar las instrucciones donde te dice que lo que tienes que hacer es concatenar, pues, los tres flags pasándolos, pues, a través de la misma URL. Donde, al momento de ejecutar esto hacia el batch, pues, simplemente en la pantalla del batch te va a aparecer el mensaje de felicidades. Lograste terminar el CTF, ¿no? Entonces, eso es básicamente el resumen. Creo que me volvió a aventar todo. Pero eso es básicamente lo que hay que hacer con la parte del CTF. Y ya habías mandado respuestas, ¿no? ¿Quién lo terminó primero? Sí, sí. Por ahí creo que Francisco lo había terminado y no recuerdo quién más. Fue Francisco. Ya creo que me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, mezclé HDMI con Bluetooth y creo que me alocó todo esto. Este, el Francisco y uno que tiene un alias aquí en el... GLIPH0. Y el que también estaba avanzando era HKM, que estaba también, este, haciendo el capture de flag. Pero el que así como acabó fue Francisco y GLIPH0. Esos son nuestros ganadores, ¿no? Ajá, sí. Y HKM, no sé si le continuó. ¿Qué pasó? Porque ahí sí ya no... O sea, me estuvo mandando sus avances. De hecho, algo que me decía Francisco, es que él acabó. Me dice que usó un lector hexadecimal y usó este... Y ya checaímos o string y también creo que GLIPH0. Y sacaron así las banderas a través del binario. Que de hecho Francisco me decía que decía, es que no es correcto. Le digo, pues es que no es que esté correcto, ¿no? Y aparte, pues tampoco pusimos lineamientos de que era válido o que no era válido. Entonces, pero... Pues era... Es válido. Al fin y al cabo es este... Pues lo que tengas. O sea, no es necesario seguir las reglas, sino simplemente pues... Si lo le dices a través de... Le dices el binario y había palabras en ASCII y ahí estaba la bandera. Y de hecho, viene la bandera, viene la primera bandera y viene aparte de los comandos. Entonces, pues yo creo que es completamente válido. Sí, claro. Ok, pues tenemos 10 premios que repartir. Son 10 soportes para laptop. Soportes flexibles. Así que, pues ya se fueron 3. No sé, hacemos algunas preguntas o el primero que envíe una captura del mensaje de felicidades o algo así. Sí, puede ser, ¿no? Para que lo resuelvan ya todos. Va. Y igual aquí quiero mencionar que ahora sí que agradecimiento especial a Víctor. De parte de nosotros también te vamos a hacer llegar algo a Víctor. Muchas gracias por todo tu entusiasmo. Ha estado muy padre las actividades. Y pues creo que le has demostrado... Bueno, has comprobado que realmente el objetivo justamente de estas actividades es que todos colaboremos. Y hay mil cosas que hacer. Y la verdad es que esta sesión, a pesar de que fue corta y les dimos las respuestas básicamente, es justamente para que vayan calentando motores. Porque cuando nos podamos reunir físicamente vamos a tener algo ya mucho más elaborado. Y ya espero que todos ya hayan podido jugar, ya se puedan comunicar, tengan los drivers. Y ya podamos pasar a lo divertido, ¿no? Sí. Gracias a ustedes también que, pues, como dije en la reunión anterior, pues, no, yo no me lo esperaba. Yo nada más lo estaba haciendo de hobby. Pero sí, muchas gracias por todo. Y, pues, si requieren así este apoyo, pues, con mucha confianza. No hay ningún problema. Sí, ahí te escribimos para pasarte tus regalitos. Yo creo que la siguiente actividad, no sé cómo veas, Isma, pero tenemos también un captur de flag en Bluetooth. Entonces, podríamos tal vez hacer el walkthrough de ese captur de flag de Bluetooth. Y no sé, si alguien más ha hecho algo de la comunidad, pues, también le damos un espacio para compartirlo. Entonces, los invitamos a todos. Tienen aproximadamente un mes para trabajar en esto. Y escríbanos. La verdad es que es muy casual como ya vieron todo esto. Y creo que la idea es exactamente compartir. Y, de nuevo, de mi lado, muchas gracias a IPAM. Todo apoyo y apoyo de las empresas locales es justamente lo que han hecho posible que podamos tener todo esto y llevar esto a la comunidad. No solo a Cancún y Quintana Roo, sino que, de hecho, vamos a trabajar en la lista de todos los lugares a los que se fueron las placas. Pero se fueron a todas partes de México, rincón a rincón. Gracias a todos. Y, no sé, unas últimas palabras de parte de IPAM, Ismael y Víctor. Pues, oye, el código fuente del captur de flag, este, cuando lo subo mañana, hoy, o me espero a que pase el mes, digo, para que, para que, o sea, compartieras. Espérate que anunciemos los 10 ganadores, ¿no, Ismael? Ah, ok. Sí, sí, sí. Ok. Y, este, y también tengo un video también del World True, de, del CTF. Entonces, ¿también me espero al mes? No, que anunciemos los 10 ganadores. Ok, ok. Pues, me anuncie los 10 ganadores. Sí, perfecto. Para que ya, pues, ya no digan, no, pues, nada más seguí el video y gané, ¿no? Que ya ellos mismos, aunque ahorita los que estuvieron presentes, pues, ya tienen una ventaja competitiva fuerte, ¿no? Ok, va. Me avisan. Yo, con mucho gusto, lo comparto. Soy de la idea del código, del código libre, así que. No, por supuesto, por supuesto. Ahí te haré llegar, este, también un cat sniffer que he estado trabajando en eso. Te va a gustar. Ok, gracias. Bien, pues, gracias a los que, a los que se conectaron. Y, pues, para los que tienen dudas, todavía vamos a subir el video a YouTube. Así que, pues, más nada de mi parte. Es todo. Y no son bugs, son protecciones avanzadas de seguridad. Hoy aprendimos algo nuevo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Se pasen un buen sábado. Gracias. Se bien, fíjense. Otra. Eso fue el vídeo. Ya no está. Gracias.